¿Por favor? Sí, Emanuel Ángeles ¿Qué esperan del partido de hoy? ¿Va a ganar Gallos? Sí, llegamos 3-0 ¿3-0 con goles de quién? De San Bexo y dos de La Silva Muy bien ¿Qué expectativas tienen para Gallos ahorita que puse el subcampeón? No, pues vamos a volver a calificar a la liguilla Si se puede, esta vez vamos a ser campeones ¿De nuevo? Jacinto Vargas Eh, viene de Pachuca me dice De Tulancingo, pero pues ya es cerquita ¿Pero cuánto tiempo hace? ¿Cuánto dinero le invierte para venir a Querétaro? Hasta acá, este, híjole Creo que unos mil pesos ¿Por persona? No, no, ya por todo el tour Por todo el tour, ¿cómo ve Pachuca para ese torneo? ¿Sí? ¿Cuánto va a quedar hoy? Dos o no ganas ¿Con goles de quién? Híjole Pues que más quisiera uno que fuera del que sea